Hola, 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 hola Chicos, esto es papel de cocina ¿Por qué no nos queda papel higiénico? Es que, mira como tengo la nariz de llenarme con eso Cuidado con las secadoras Qué fuerte, me encanta este sitio He encontrado para pillar la cámara, la verdad ¿Qué tal? Es muy tarde, es la hora de comer Y yo no he comido, son las 3 menos cuarto Y aquí estoy grabando un vídeo Porque tenía muchísimas ganas de grabar Y porque en esta ciudad se va el sol muy pronto Ya lo sabéis, entonces quiero aprovechar Hoy hacía buen tiempo En plan está nublado, pero No tanto, por ejemplo es que ayer estaba nevando ¿Sabes? En plan, qué fuerte Me apetecía muchísimo coger la cámara, grabar Y contaros mi vida como si fueran mis amiguitos y mis amiguitas Así que nada, aquí estoy de nuevo Como que ya llevaba tiempo pensando en que hacía un montón Que no subía un vídeo Que no contaba mi vida, que no actualizaba mi vida Que no enseñaba, pues no sé Las cosas que a mí me gustan y todo eso Así que nada, hoy he dicho hoy es el día Porque ahora voy a tener Un montón de tiempo libre durante un mes Bueno, ya tres semanas Y os cuento porque el tema es que Vale, es que hay un montón de cosas que no sabéis O sea, no sé dónde os quedáis vosotros de mi historia Pero Yo estaba de Erasmus Estaba Porque ya se ha acabado mi Erasmus Yo se supone que me quedaba un año Y al final me quedó solo un cuatrio Un semestre, como lo llaméis Porque hemos tenido un problema con las asignaturas La universidad y tal Bueno Ya os contaré más a fondo Porque he tomado esta decisión La verdad es que me gustó bastante Pero bueno, ahora estoy contenta Pero sigo aquí en mi habitación de Francia Como podéis ver Que al final nunca os la enseñé Os quiero hacer un room tour antes de que me vaya Porque hemos decidido venir Durante un mes Porque en España no empezamos las clases hasta febrero Entonces Pues hemos dicho Empezamos el 12 de febrero Hemos dicho Bueno pues Como ya tenemos los vuelos cogidos Para Volver aquí a Francia El 8 de enero Porque se supone que empezábamos clases aquí Pues hemos decidido aprovecharlos Venirnos Despedirnos bien de nuestros amigos Viajar Y hacer cosas que nos gustan Y pues para que no Fuera tan brujo Como el El asimilar Que se acaba nuestro Erasmus ¿Sabes? Así tenemos como un mes de Sin clases Y sin Tener que dedicarle tiempo a la universidad Para Poder asimilarlo Y disfrutar pues al final de esta experiencia Entonces nada He dicho Me apetece muchísimo Ahora que tengo más tiempo Porque es que Básicamente Dejé de grabar Y dejé de hacer vlogs Por falta de tiempo Por falta de motivación Han pasado muchísimas cosas Estos meses Ha sido todo muy muy intenso Ya os contaré En otro vlog si queréis Pero Es que al final No sé si de alguno de aquí Os habéis ido de Erasmus Como que te cambia la vida muchísimo Pero nada Yo estoy muy contenta Con todo lo que me ha pasado Y más contenta Con volver a coger la camarita Y estar hablando aquí Como si fuerais mis amigos Entonces eso Es que Me apetecía mucho Entonces Como estamos empezando el año Se me ha ocurrido hacer como Un vlog Para enseñaros pues Mi día de hoy Para que Os pueda actualizar Y podáis ver Lo que son mis días aquí Básicamente Habéis visto que me he levantado Súper tarde Porque ayer Nos quedamos hasta tarde Viendo La Isla de las Tentaciones O sea Creo que solo vi una edición De ese programa Y dije No lo voy a ver más Mentira Es que No sé Nos pusimos todos a verlo Y al final Pues nada Nos ha costado muy tarde Estoy moviéndolo a la rece Con unos amigos Así que Cosas que pasan Nada Hoy os traigo un vlog Eso es de mi día Y también Os quiero enseñar Ya que estamos empezando el año Mis propósitos de 2024 Que aún no me los he puesto Y vamos a hacer juntos Mi Vision Board Que he estado esta mañana Ya en Pinterest Mientras desayunaba Bueno esta mañana Hace una hora Elegiendo las fotitos Para el Vision Board Que bueno Me hace muchísima ilusión Hacer el de 2024 Yo me hago este O sea yo me hago esto Como todos los años Y pues este año No me lo he hecho todavía De hecho Ni pensaba poner en propósitos Pero digo O sea No sé Es como algo Que me hace muchísima ilusión Y es una forma De empezar bien el año Y pues ponerte Tus objetivos Así que vamos a hacerlo juntos Cojo el iPad Y nos ponemos Os grabo la pantalla y todo Y luego supongo que comeréis Y luego ya escribimos los propósitos Leemos Y todas esas cositas Os iré enseñando Mirad Este es el rinconcito de mi cama Ahí me pongo yo mi libro Para leer Es muy mono Yo os lo enseñaré en el room tour Vamos a poner un poco de zoom Para que me veáis mejor Menos Y un poquito así Para que Todo Vale Tengo aquí Mi iPad Que lo he estado Cargando Para enseñaros El vision board Que para quien No sepa lo que es Un vision board Es como un tablero Un collage Un mix de fotos De como Queréis que sea Vuestro año En este caso 2024 De forma visual Obviamente son fotos Bueno Yo he metido Algunas frases Entonces Yo lo que hago Es meterme en Pinterest Por cierto Tengo que reorganizar Mi iPad Porque lo tengo Un poco Feito Las aplicaciones Os voy a grabar Pantalla Vale Y así Os la pongo por ahí Vale Me meto en Pinterest Y bueno Aquí me salen un montón Mis fotitos Súper monas Y tal Me he hecho En mi perfil Que me llaman De la mente Como en Instagram Por si lo queréis Ver un tablero Que se llama Vision board 2024 Entonces Aquí he metido Todas las fotitos Que pues A mi me gustan Para el vision board De 2024 Y no tengo muchas La verdad Tampoco quería Sobrecargarlo Cuando ya las tengo Todas Me las voy A descargar Una a una Vale Ya las tengo Aquí descargadas Me las he descargado Todas de Pinterest Y ahora Lo que voy a hacer Es que por ejemplo Hay algunas ¿Veis? Esta del corazón Que es una frase Que tiene como El fondo blanco Si tenéis Iphone O Ipad Lo que podéis hacer Bueno Creo que es como Con las últimas Actualizaciones Si no en internet Hay un montón de programas Que te quitan al fondo Poneis borrar fondo blanco Pero así es más fácil Dejéis como pulsado Lo que es la foto Que queréis recortar Y ya os la recorto Y la pegáis aquí Y ya se os guarda Pero como Sin el fondo ¿Veis? Quedan de fondo Y quería recortar también El neceser esta Porque no sé si puedo Ay pues sí Me ha dejado Ahora primero Vale Ya tenemos todas las botitas Y ahora Lo que voy a hacer Es entrar en Cama A ver Yo empiezo como primero Rellenando todo el fondo ¿Sabéis? Blanco No poniendo el mismo tamaño En todas Pero la voy como colocando Una encima de la otra ¿Sabéis? Y ahora pues la de las frases Como en O sea la de la frase Recortada Por ejemplo Esta La voy a poner como Por ejemplo aquí ¿Sabes? Que veo que queda como Muy brusco este cambio Entonces lo pongo así Creo que queda mucho mejor Y el neceser O sea con el neceser Voy a hacer lo mismo Ya lo tenemos Y ahora lo que voy a hacer Es abrirlo en Procreate Que bueno También lo puedes hacer en Pixar Aquí Aquí Ya lo tendríamos Mira así quedaría O sea ha quedado súper bonito Lo voy a dejar por aquí Ya bien Me encanta Me quiero poner de fondo Vale Lo veis bien Estoy súper contenta Con el resultado Lo voy a subir a Instagram Y nada Me voy a poner ahora A hacer la comida Porque ya Sí que Me va entrando un poco la hambre No he tardado mucho en hacerlo Pero bueno Se ha ido Rafa a comprar Cosas que necesitamos De comer Papel higiénico y tal Y papel higiénico es muy importante Y nada Y yo me voy a poner a cocinar ahora Que es que no soy de comer Voy a ver ahora que tenemos Y a ver que puedo hacer Rafa ha vuelto a comprar Y yo no he pesado la comida Esto es lo que compramos En un día normal Un día de urgencia En el que no tenemos Poder higiénico Bueno ya lo he dicho Barra de 25 centimos Buenas Las mejores patatas Para la anciana Huevos 6 porque no pongo de viaje Bueno ya para de 9 a 12 O sea Zuma de piña Yo creo que ha subido el precio De un día para otro ¿Cuánto puede ser? 2.45 Siempre ha costado eso Pues muy bueno La joya de la corona El mejor chocolate Esto es como comida En plan Nos alimentamos de cosas sanas Ah te he comprado un pollo Es lo que me ha pedido Andrea Específicamente Mentira Y Bueno son realmente La joya de la corona Porque ¿No te has comprado el pollo? No porque es que Capocaba el vendidor No Corre que no había batería Lo que más falta nos hacía Y esta es nuestra compañera En total Así os pregunto Me han puesto el equipo Porque es que tengo la aplicación Del líder ¿Sabes? 17,03 Carísimo ¿no? Bueno El paverillánico son 5 euros Guau guau Vale Decidí lo que voy a hacer Ensalada de pasta Y así le podemos echar Todas las cositas Que tenemos en la nevera Que Bueno Es que hay que ir gastando Porque nos vamos el miércoles de viaje Así que Genial Primero voy a repir Una zanahoria Porque le quiero echar zanahoria Que es que Tenemos un montón de zanahoria Si hubiéramos comprado hummus Y la zanahoria tarda Entonces es lo primero que voy a hacer Estoy cocinando Y ya Estoy tardando Hiciendo ¿vale? Radete La zanahoria madura De la historia Por fin lo tenemos Ya lo he cortado todo Manzana Camembert Pera Huevo duro Tomate Queso de cabra Zanahoria Y maíz Y rafael Lo va a echar a la suria También jamón Y palitos De gandero Y aquí está la pasta Ya ¿Puedo venir? Laventina Hola es este angulo Tan desde abajo Pero Es que no Hay otro sitio mejor Para grabar En el que me de luz Me heche un café Y estoy emocionada porque he sacado tu cuaderno para escribir mis propósitos de 2024 Y resulta que aquí los escribo cada año Entonces me he acordado de que es el momento de ver mis propósitos de 2023 Y ver cuáles he cumplido y cuáles no No estoy aquí En 2023 hice en vez de propósitos como objetivos Es que no puedo decir cosas que los veáis Pero bueno, esto lo dividí como en una ruedecita Y como que lo separé por ámbitos Voy a leerlos, marcar Bueno, a ver ¿Os cuento algunos de los del año pasado? No, mejor os cuento los de este año Voy a marcarlos y ahora escribo los de 2024 y os cuento He perdido mi boli favorito Que era el de mugi negro Pero en vez de 05 07 Si alguien que me está viendo tiene mi boli Que me lo devuelva, por favor Ya tengo los propósitos de 2024 Los he escrito todos en el cuadernito He pensado que lo iba a hacer como por categorías Pero al final Pues se me han ido viniendo Y los he escrito todos del tirón Así que Os lo voy a ir contando Y os voy explicando He empezado Viendo a subir tiktoks Es que siempre lo digo Que quiero subir tiktoks Y vídeos así como más cortitos Bonitos He grabado un montón de cosas En plan de viaje Y es que no las he subido Y en la cámara tengo vídeos súper bonitos De cuando fuimos a Bruja y a Gante y tal Y nada Así que Eso es un propósito Después No acumular millones de fotos Porque claro Hago como muchísimas fotos o vídeos Y luego se quedan ahí en mi teléfono Y como no las encuentro de vez en cuando Cuando voy pasando por la galería Pero Hay muchas que son borrables La verdad Que por cierto Me he comprado muy el nuevo Así que yo os lo enseñaré Y claro pues Ya que me lo he comprado Pues podría hacer limpieza De este Que tengo un montón de fotos Hice limpieza de todo mi año Hasta antes de empezar el Erasmus Pero del Erasmus en adelante No he borrado nada Después Volver a subir vídeos a Youtube Que estoy aquí Así que bien Empezamos bien Después Hacer más fotos con la cámara Que eso este año Pues sí Me la he llevado a los viajes He hecho vídeos y fotos Y estoy súper contenta Porque luego al final Me gusta mucho como queda Esto es el café Y Y me gusta eso Me gusta Me gusta Por la cara Cambiamos de tema A tema universidad Hacer las cosas De la universidad Con tiempo Y no tener que quedarme A las 3 de la mañana Haciéndolas Muy real Sobre todo No en verdad Iba a decir Sobre todo En el Erasmus Pero durante el curso En Sevilla Me ha pasado también De que Me he tenido que quedar Hasta las tantas Y yo Mira que subo vídeos De organización Y cosas Pero luego Pues No sé No sé De quién os estáis fiando En fin Luego Hacer más viajes Es que es como En verdad Es como algo Que me gustaría ¿Sabes? No sé por qué Lo he escrito Como propósito Porque No solo depende de mí Sino depende de que tenga dinero Así que Pero bueno Ahí está Volver a hacer deporte Incluirlo en mi rutina Me parece Muy buen propósito Porque lo he dejado Vale Este es muy gracioso Y es Hacerme otra vez La prueba De la intolerancia Y volver a cuidar Lo que como Porque en el Erasmus Ya sabes Es que siempre Le he hecho la culpa De todo el Erasmus ¿Sabes? Pero bueno He comido Y estoy comiendo Lo que me da la gana O sea Lo único que encuentro aquí Que me puedo permitir Es la leche sin lactosa Pero luego Las cosas sin gluten Son todo O sea De 5 euros para arriba Y no me puedo gastar eso Y después No hay queso sin gluten O sea Queso sin lactosa En fin Y no debería comer Ni gluten Ni lactosa Porque tengo Sobregrecimiento bacteriano Sivo Y luego también Tengo intolerancia A la fructosa Aparte Esas cosas Yo no sé Por qué tengo tantas cosas Lo que se me hace raro Es que Estoy comiendo Lo que me da la gana Y hay días Que sí que es verdad Que me encuentro peor Me siento más pesada Más hinchada O me dura la barriga Otro es lo que Pues no me duele nada A pesar de que haya comido Alimentos Que no debería Pero bueno Así que nada Volver a mirar eso A ver qué plan Tiene mi estómago Y todo eso Ah Hacer más proyectos Aparte de la uni Porque Como que Durante el curso Le dedico como todo mi tiempo A la universidad O 80% Y es como Me encanta la carrera Que estoy haciendo Y hacemos cosas muy guays Pero seguro que hay Muchísimas otras cosas En las que puedo invertir mi tiempo Que también Pues me enriquecen Y no se lo dedico Así que eso Leer muchísimo Muchísimas Muchísimas En propósito A mí me pasa Que cuando leo Como me cojo Carrerilla Y leo los libros Muy rápido Y a lo mejor Luego me tiro como Un mes sin leer ¿Sabes? Pero no Quiero como Intentar tener un libro Siempre ¿Sabes? Más cine Ver más cine Más pelis Que aquí en el Estamos viendo un montón Y me está encantando O sea Me encanta Me lo paso muy bien Volver a escribir frecuentemente Porque me gusta muchísimo Escribir Pero es como que Es una cosa Que dejo como En segundo plano Porque Como si La tengo ahí De vez en cuando Lo hago Veo el cuaderno Las tonterías Pero No sé No le dedico realmente Tiempo Y me encanta O sea Cuando escribo Lo hago como Siento súper bien Me hace muy bien Entonces eso Cuidar mis relaciones Y tengo puesto Amigui Serasmus Porque Yo sé Que cuando me vaya A mí me va a costar muchísimo Mantener la relación A distancia En plan Es como que Yo Con mis amigos Necesito quedar Y con mis amigas Quedar Verlas en persona Hablar en persona Verlas en clase Pero claro Luego yo Por whatsapp Hablo muy poco Con la gente Entonces Todos los amigos Que los veo Cada dos días O casi todos los días Sé que no los voy a ver Cuando vuelva a Sevilla Y me va a dar mucha pena Perder esa relación Porque los quiero un montón Y son súper buenos Y entonces Pues eso Lo tengo como propósito De O sea No es que me vaya a olvidar De ellos Porque es que no me olvida La gente Solo que no me sale Coger el móvil Y ponerme a hablar ¿Sabes? En plan Ponerme a hablar Media hora Contarle mis cosas Como a lo mejor De vez en cuando Le digo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo Pero es que Como que vas perdiendo Como a la relación Si lo haces así En fin Eso Después Disfrutar de la uni Que para eso me vuelvo A España Para disfrutar de la universidad Y cursar las asignaturas Que realmente me gustan Pues ya os contaré Pero aquí Bueno Las asignaturas han sido guays Solo que No No son muy comunicadoras Por su parte Después No decir que sí Por compromiso Fácil Bueno Me parece fácil Pero bueno Dormir mínimo 8 horas Todos los días Yo no sé Qué pienso Porque ahora Tengo horario de mañana Bueno voy a tener Horario de mañana Y va a ser difícil Porque me voy a tener Que levantar Muy temprano Después He puesto C1 de inglés ¿Crees que me he sacado C1 de inglés? Tampoco es algo que O sea A ver Yo es que nunca he sido Partidaria de sacarme Títulos de idiomas Porque es que Lo siento muchísimo Pienso que un título De Cambridge O de lo que sea No define el nivel De inglés Francés O lo que sea Que tiene ¿Sabes? En plan No En plan Un título oficial Pero Sí que es verdad Pues que estaría bien Tenerlo para Mi futuro laboral Y esas cosas Aprender cosas No solo de la uni Eso Siempre en plan Me gusta Aprender De diferentes cosas Prestar más atención A las personas De mi alrededor Porque Es verdad Que Muchas veces No es que piense Solo en mí Porque pienso muchísimo En todas las personas A las que quiero Pero A veces me cuenta Cosas De su vida Y yo no las retengo Y me da mucha pena Porque es como Jope Yo le cuento mis cosas A mis amigas Y a mí me gusta Que se acuerden Entonces Pero que no sé Por qué le pasa Eso a mi memoria De verdad Entonces pues Eso Y de verdad Que últimamente Lo estoy haciendo Y estoy muy orgullosa Conmigo misma Por esa tontería Pero que para mí No es una tontería ¿Sabes? Entonces eso Y los dos últimos son Cuidarme más La piel y el pelo Porque De verdad En plan Esto puede afectar A un momento de estima O sea No sabéis lo mal Que tiene la piel Aquí Del frío Los estima Que me han salido Me han salido Ronchas Por todo el cuerpo O sea Estuvir tres semanas Con ronchas Por todo el cuerpo Muy tochas Entonces como Prestar la atención A esas cosas Y no dejar las pasas ¿Sabes? Y luego Dejarme más tiempo Para mí Pues para hacer las cosas Que me gustan Ver mis vídeos en YouTube No hacer nada Tirarme en la cama A mirar el techo Leer Ver una serie Dibujar Pintar Lo que sea Porque Ahora que No tengo nada que hacer Lo estoy haciendo Pero luego Si es verdad Que es lo que os digo siempre Cuando empiezo la universidad Le dedico El 80% De mi tiempo A la universidad Y tampoco puede ser eso Porque No O sea Yo quiero hacer más cosas Así que nada Esos son mis propósitos De este año Los cumpliremos Pues Hablaremos de ello El año que viene Y nada ¿Qué voy a hacer ahora? Pues ¿Qué hora es? Las seis y media Y me pone ahora Para merendar Pero claro No voy a merendar Porque Hemos terminado de comer Hace nada Así que Ahora os cuento Y os grabo Lo que voy a hacer 10 y 10 Y en esta casa Así que ya vamos tarde Supongo que echaremos Un poco El directo hacia atrás No voy a nadar Porque me quito Las lentillas Vale Me voy a acercar Porque si no No puedo hablar O sea Porque voy a cheñar Los ojos Como nos vamos El miércoles Y mañana Martes Mañana por la mañana Pondré las sábanas Cuando termine La secadora Ya las dejo secando Un poco Y las doblo Y las guardo En el armario Para que no cojan polvo Y ya Cuando volvamos Del viaje Paso rápido La aspiradora Y pongo las sábanas limpias Y así ese día Pues Se duerma Con sábanas limpias Y nada Me gustaría Ducharme ahora Y hacerme la skin Lavarme la carita Y todo eso Pero Nada Ha empezado OT Y tengo muchas ganas De verlo Entonces Yo creo que vamos a poner Ya OT Y en el Descanso de 5 minutitos O 6 No me acuerdo Cuántos son Me ducho Vamos a verlo ¡Suscríbete al canal!